Soy, aunque polla, muy dura yo para su reverencia. Par diez más precio poner Pascuala de madrugada un pedazo de lunada al luego para comer, con tanto zalacatón de una rosca que yo amaso, y hurtar a mi madre un vaso del pegado canjilón. Y más precio al mediodía ver la vaca entre las coles haciendo mil caracoles con espumosa armonía, y concertar si el camino me ha llegado a causar pena, casar una berenjena con otro tanto tocino. Y después, un pasatarde, mientras la cena se aliña, de una cuerda de mi viña que Dios del pedrisco guarde, y cenar un salpicón con su aceite y su pimienta, irme a la cama contenta, y al induca ostentación rezalle mis devociones. Que cuántas raposerías con sus amores por fía tienen estos bellacones, porque todo su cuidado después de darnos disgusto es anochecer con gusto y amanecer con enfado.